¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chao chao ¡Que huele confis! ¡Ya chequee! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy Echavid y el día de hoy chicos estamos en Battlefield 4 Claro que si señores, estamos en Battlefield 4 perfilándonos para el futuro del Battlefield 5 Que la verdad estoy muy emocionado que ya va a salir, estamos en el mapa de amanecer Y la verdad es que hoy en día así es jugar Battlefield 4 A pesar de que es un juego que ya tiene bastante tiempo Pues bueno, la gente no deja de venir y no deja de jugarlo tampoco Así de que dije, bueno, ok, perfecto Xavi, pues bueno Entonces venga, vamos a jugar unas partiducas Y acabo de ver unos camperillos de aquel lado, mira Unos camperillos acá precisamente, adónde... ¡No mami, no, 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 no! Espérate, 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 no te pongas crazy carnal Espérate wey No mames wey, salieron todos por ahí wey What the fuck men What the fuck men, no te pongas crazy Aguanta, aguanta la pichichota carnal Acá wey, pues relax, estamos jugando relax carnal Ustedes luego luego se alborotan Cámara, cámara Uy wey, no mames, ahí están todos Ahí les va una granaduca Vale Que lo más seguro es de que, bueno, no sé si alguien venga por acá de este lado Pero creo que Les daré la vuelta Cuidado, cuidado que tenemos acá atrás un carnalillo No sé, creo que ya lo mataron Sí, ya lo mataron No wey What the fuck No, bueno Y tenemos de la puerta izquierda Al campero Número number one Que ganó Número one Agüeva wey No mames wey Nunca van a faltar los camperos Y es que cada vez se vuelven más camperos aquí en Battlefield Miren Miren, ya ven al pinche campero este Pero órale wey Para que veas que no se culo Te doy Ay, wey, no mames No mames, no mames, no mames Wey, 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 wey Wey, 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 wey Y en la puerta número dos Tenemos a la maldita rata escopetera Bienvenido Lo quieres catafixiar Por la puerta número tres Mi querido doctor García Que tenemos en la puerta número tres Me quiere decir, por favor En la puerta número tres Tenemos al más pro de todos Tenemos al jugador más pro de todos Ay, pinche Chavid, wey Mira, 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 mira Que cómo se le van los jugadores Que cómo se le van Que cómo se le van Wey, pinche Chavid Vale, vamos por acá de este lado, señores Vamos a arrojar una granada aquí Para poder bajar lo que es el puente Pero, oh, pero qué tenemos acá Tenemos aquí al pinche oportuno Tenemos aquí al pinche oportuno Que ya me lo han quitado, wey Me hicieron ahí lo que es la asistencia Wey, 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 wey Wey, 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 wey Wey, 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 wey No, lo acaban de matar a mi compadre Acaban de matar a mi compadre Ahí, wey, vamos a poner una Claymore aquí Y estoy 100% seguro Wey Pero es que de verdad Tenemos en la puerta número 3 Al campero que me quería acuchillar, señores Tenemos en la puerta número Oh, que la chingada, wey Tenemos en la puerta número 3 Al campero que me quería acuchillar Y que tenemos aquí Vamos a matarlo Vamos a matar aquí a este carnal, wey No parió ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Uh! ¡No! Tenemos allá de aquel lado, wey Que me estaba vigilando Yo creo que ya me había visto Del lado derecho ¡What the fuck, me?! Pero bueno Venga, señores Que no pasa absolutamente nada Todos tranquilos Y yo nervioso Todos tranquilos Y yo nervioso, wey Y es que la verdad Este Battlefield 4 Me trae demasiados recuerdos Cuando jugábamos Al tráeme tu chapa Que diga Dame tu chapa, perro Maldito camper Ok, tenemos aquí Un carnal, wey Que se cree en Call of Duty, wey Cree que está en pinche Call of Duty, wey Porque quiere brincar A un costado Y obviamente eso aquí No se puede, carnal Ok No mames Y no muere Ah, wey, wey Y no muere el carnal, wey Y no muere Y es que de verdad Aquí no traigo El maldito detector, wey Aquí no traigo Lo que es el maldito detector, wey Para que mis compadres Lo pueden No mames Es en serio Dime 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 que lo mataste, wey Sí, sí lo mató Ok, perfecto Tenemos aquí al compadre, wey En la puerta Wey, no te pongas crazy Aguanta, wey Es que, es que A ver, wey No se pongan pinche ¿Qué? Nani ¿Nani? ¿A dónde se fue? Nani Ok, lo más seguro Y tenemos al pinche Número 4, wey Al que agarra Es que vale madre Ese pinche rifle Vale madre Ese pinche rifle, wey Pero es que la verdad Me trae muchísimos recuerdos Lo que es el Battlefield 4 Y es que De verdad El Battlefield 4 Me hacía pasar Horas y horas Aquí jugando Pegado al maldito Televisor, wey Jugando, wey Es que la verdad Nunca me cansé, wey La verdad es que Nunca me cansé, wey De jugar El Battlefield 4 La neta, señores Nunca me cansé De jugar El Battlefield 4, wey No mames El Battlefield 4 Era mi juego Favorito Era mi juego ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pero qué haces Allá arriba, compadre? ¿Qué haces? ¡Ay, wey! ¡Qué wey, wey! ¡Wey! Es que no sean pinches montones No puedo creerlo, wey No mames, wey De que el pinche respawn Se decide a joderme La maldita vida De que el pinche respawn Decide a joderme La maldita vida, wey Nadie lo para, señores Nadie para el maldito respawn, wey Cuando decide joderte La puta vida Pero bueno A pesar, como les estaba comentando Desde un principio A pesar de que Pues bueno, la verdad Ya es un juego Que ya tiene bastante tiempo La gente sigue jugando Porque O sea, carnal No te dicen el pinche oportuno, wey No te dicen el pinche oportuno, cabrón Vale, vale, vale Cuidado Ok Ok Ya acabo Wey, acabo No mames, neta, wey A ver, acabo de escuchar Un puto maldito rata escopetera Acabo de escuchar Una maldita rata escopetera Aquí estás, papu Aquí estás, papu Uy Y que llega mi compa A hacerme un paro Uy A huevo, wey Llegó mi compa A hacerme el pinche Fucking paro, compadre Vamos a poner una Claymore Aquí, wey Cambiamos No, no, no Espérate, wey Oh, no mames, estuvo demasiado cerca, carnal Venga, vamos por acá, wey Vamos a bajar el puente Mira, 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 mira ¿Quién me acabo de encontrar, wey? Vamos a bajar el pinche puente Para poder aturar a los pinches Campero Neta, wey No había camperos A huevo, mira, huevo Acabo de ver uno ahí, carnal Eh, nani Nani Pero mira nada más Dame tu chapa Mira nada más Tú también Dame tu chapa Pero mira nada más Cómo beben Los pinches camperos En el Battlefield Venga, vamos por acá De este lado Vamos a ver si podemos Encontrar algunos De los pinches camperillos Wey, vamos por acá Ok, ahí no tenemos ¿Qué, nani? Acabo de escuchar explosivos Acabo de escuchar Ah, wey, nani No, espérate, espérate, carnal No, mames, espérate, espérate Espérate, wey Hay un chingo ahí, wey No, mames Y tenemos al marija Escopetera De la puerta número 2 Claro que sí, señores Voten ahí Por un like Un like Por este pobre Alma desamparada Que no puede matar Ni un elefante O que se lo pongan Enfrente Y tiene que ocupar Escopeta Por favor, señores Un super like Un super like Precisamente Para este pobre Alma desamparada Jesucristo Redentor Por favor Apiádate de él Biches montaneros Biches montaneros Juleros Vale, vale, vale Órale, perros No mames, wey Biches montaneros Vale, nos vamos A pasar por acá, wey ¿A dónde me llevas, papu? Dame tu chapa Maldito campeón Tu chapa es mía Maldita sea Claro que sí Tu maldita chapa es mía Maldito pobre alma Desamparada Jesucristo Redentor Apiádate de él Y mándalo al cielo Por favor Él no tiene la culpa De tener una mala puntería Por favor Dios mío, mío Vale, vamos por acá De este lado, señores Venga, vamos por acá, señores Vamos, corre, corre, corre Acá un compadre Me acaba de solicitar munición Claro que sí, señor Claro que sí, amigo mío Pero bueno, bueno, bueno Pero que nos acabamos de encontrar Y un montonero acá También de este lado Que lo acaba de matar Mi compadre Compadre, tengo Te doy la munición Ya que a tu colega No se la pude dar Pues discúlpame Por favor He llegado Demasiado tarde Pero ¿Dónde vas? Alma desamparada Por Dios Me estaba cazando Desde un principio Me estaba cazando Desde un principio Esta alma desamparada Venga, venga Que no pasa nada, señores Que no pasa nada El carnal me quería ir A revivir aparentemente Pero creo que no le alcanzaron Los pies No le metió el turbo Y no llegó Para nada No llegó, señores Vale, vale Tenemos un alma desamparada Por aquel lado Miren, allá está El alma desamparada Alma desamparada Yo te libro de todo mal Yo te libro de todo mal Carnal Uy, no puede ser Güey Me da un super lagazo Y aparte su novia Estaba del otro lado Cuidándole el culo Su novia estaba del otro lado Cuidándole el culo Para que no me lo violara Güey Maldita sea Ha de haber dicho Este culito nalgas de bebé Es mío, carnal Este culito nalgas de bebé Es mío Y nadie me lo va a robar Tu mana Vale, vamos por acá Güey Creo que están cruzando Por lo que es aquí Creo que están cruzando Por aquí Creo que está Uy Pero mira Nada más El alma desamparada Con su escopeta El alma desamparada Por su escopeta Y parece que nadie Lo puede ir a matar Al parecer Pensé que era uno De mis compañeros Pero no Era uno de sus colegas También señores Era uno de sus colegas Que la verdad De verdad Que así no se pinches Puede jugar Con este tipo De jugadores De escopeteros Pero les tengo Una mala noticia Señores Les tengo No veo nada Espérate Espérate Que no veo nada Güey No veo nada Señor Ok, ok No veía nada Desamparada Alma mía Desamparada What No ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita alma Desamparada Dios mío Castígalo Con todo el poder Del mal Por favor Castígalo Con todo el poder Del mal Por piedad Dios mío Llévatelo ya Llévatelo ya Es más Es más Dios Yo te lo voy a mandar Ahorita en este momento Vamos a ir con toda La B de venganza Vamos a ir con toda La maldita B de venganza Güey De querernos desquitar De ese maldito De este maldito campero Que aparte nos está Escopeteando Eh, nani Bueno, es que luego Le disparo a mis compañeros Porque luego resulta Eh, nani Ah, ya te vi Alma desamparada Ya te vi Alma desamparada Vale Uy, güey Cuidado Uuu El alma desamparada De la escopeta Güey Se te olvidó la granada Güey Hijo de su pinche cola Güey Todavía se salva El perro infeliz Güey Y todavía se salva El perro infeliz Güey No, güey No mames Todavía se salva El maldito De que no le dio La maldita granada What the fuck Men 27 bajitas Papu 27 bajitas Y creo que todavía Podemos llegar a las 30 Venga, corre Corre, Chavid Podemos llegar a las 30 Claro que sí Podemos llegar a las 30 No le brinque No le brinque No le brinque Sea a su maldito novio Güey Tómala Un pinche disparo En tu cabeza Corre, Chavid No mames Corre, güey Que han de faltar poquitos Corre, pinche Battlefield Dame el maldito Respawn Papu Dame el maldita Huevo, güey Tenemos 3 exactamente, güey Corre, Chavid Tenemos 3, güey Podemos llegar a las 30 Bajas Nos faltan 2 No, no maten a nadie Por favor, güey No maten a nadie, güey Déjenmelos a mí Por piedad, güey Aquí tenemos el primero Alma desamparada Que no Y me lo acaban de quitar Me lo acaban de quitar No, no mames, güey Tenemos aquí de este lado Ok, perfecto Hay que tener No 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 Oh Parece que hemos llegado A las 30 bajas, señores Parece que hemos llegado A las malditas 30 bajas Y esto está súper genial Pero bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Por esas armas desamparadas Que estaban ocupando Lo que son escopetas Y por esas armas desamparadas Que no sabían otra cosa Más que campear En Battlefield 4 Pero se toparon Con el pinche Super Chavid Vale, chicos Recuerden dejar su super like Y bueno, chomis Si no te has suscrito A mi canal ¿Qué esperas? Ya va a salir Battlefield 5 Y tú no te has suscrito Al maldito canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaré subiendo próximamente Y tampoco no te pierdas Ningún gameplay Que estaré subiendo De Call of Duty Black Ops 4 De lo que es Battlefield 5 Que se me acaba el aire Que se me acaba el aire Y también estaremos subiendo Ya sabiendo Lo que es el Rainbow Six Que también se viene Lo que son los nuevos operadores Y es que madre mía Nos estamos volviendo locos Chavid Nos estamos volviendo locos Así de que Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pichin Alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que está aquí abajo En la descripción del video Y recuerda también Seguirme en mi canal De Twitch Donde prácticamente Hago la mayoría De los directos Hasta la próxima chicos Nalguitas de bebé Chau 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 chau